Amigos y amigos, estamos en este momento en la parte frontal del Estadio Municipal en el municipio de Cotuí. Señores, recientemente las autoridades deportivas de esta provincia han tomado la iniciativa de cerrar este tramo carretero en la parte frontal del Estadio Municipal. Una medida que está siendo aplaudida por el pueblo, está siendo aplaudida por los padres que tienen hijos en practicando deporte en esta área del municipio de Cotuí. Vamos a conversar con las personas que están en este lugar para que nos den sus pareceres sobre esta iniciativa de cerrar esta área por aquí. Bueno, primero el señor ministro Jalme David y después por orden de máxima coronada. Ok, ¿qué han dicho la gente sobre esta medida? Uno han dicho que está bien, otro han dicho que no está bien. ¿Por qué dicen que no está bien? Bueno, porque se osapolizan el trance, porque qué sé yo, pero mucha gente también está bien, por lo mismo. Está bien, gracias. Amiguito, ¿cómo usted ve que han ganado esta calle? ¿Cómo usted lo ve? Bien, porque pueden jugar, pero no pueden jugar. Eso está bien, pueden jugar sin temor a que los puedan chocar. ¿Y usted qué dice de esta medida? Bueno, la calle que está cerrada está muy bien, ya que los niños practican los deportes a la orilla de la calle, ya cada vez que sale una pelota, salen sin pensar en nada a botar su pelota. Y los motores calibrando y todo por ahí, algún día iban a chocar a los niños. Yo veo que esas medidas de poner ese puertón ahí están muy bien. Gracias. Bueno, señores, todo el mundo conoce de estas medidas, la gente que viene de este municipio. Y todo el mundo también sabe que ahí dentro, en esa calle, existía una escuela de choferes. O sea, una escuela de choferes enseñando a guiar y ahí lo que existe son una gran cantidad de niños practicando deporte. Desde la parte frontal del Estadio Municipal de Constitución en Cámara, Alfredo Botáñez. Alfredo Gómez, estuvo con ustedes. Adelante estudio.